¿Y bien, Juno? ¿De qué estás sabiendo? ¿Qué has descubierto? Es que es increíble, es alucinante. He descubierto un libro antiguo, en un libro antiguo he encontrado una leyenda. ¿Pero qué tiene que ver una leyenda conmigo? No entiendo. Sí, sí, escucha, escucha, es sobre una tribu inca. En esa tribu, escucha, 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 en esa tribu había una curandera que también le cambiaba el color de los ojos. ¿Estás bien? ¿Estás muy nerviosa? ¿Sí? Y mola mucho, ¿cómo que sí? ¿No te he preguntado nada? Escúchame. ¿Alguien me ha llamado? No, nadie te ha llamado, soy yo. Ah, a ver, la tribu inca tenía una curandera, ¿vale? Que le cambiaban los ojos, ¿ok? Como tú, a lo mejor eres curandera, ¿qué sabe? Pero también... Esa historia no tiene ningún sentido, ¿te das cuenta? ¿Una curandera, en serio crees en eso? Bueno, no sé, a ver, según el libro... En las tribus eran las curanderas, ¿no? Pero se les llamaba curandera, eran los médicos de ahora, pasa que investigaban, pero se hacían pasar por curanderas. Bueno, dejad de contar la historia, ¿qué pasó yo no? Bueno, que esa señora, esa curandera, estaba enferma constantemente, aunque no hay muchos datos... Perdona, perdona, perdona... He visto... Pero, amigo, si no te interesa, no te lo cuento, ¿eh? No, no, perdón, es que me ha parecido a mi madre... ¿Qué? ¿Qué? Perdón, 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 estaré alucinando. Escúchame, que a lo mejor lo que ellos conocen como, yo que sé, una curandera, algo divino, en verdad era una enfermedad, ¿sabes? A lo mejor es algo físico del cuerpo, que es... Pero no tiene sentido una curandera, no es una enfermedad, ¿ves que me he perdido la historia? Mira, pues, no, a ver, es muy fácil, es muy fácil utilizar la medicina, por así decirlo, natural. Entonces, pues, por eso se le llamaba curandera, pero a lo mejor lo que ella tenía es como una enfermedad que era hereditaria y a lo mejor te vienes de ellos o algo. ¿Puede ser? O sea, que dices que ella de los ojos es una enfermedad. O sea, que me voy a morir. No, no ha pasado nada, seguro que eso suceda. ¿Por qué te vas a morir? ¿Por qué estoy enferma? ¿Estoy enferma, me voy a morir? No, no estás enferma, solo me estoy. No todas las enfermedades causan eso. Y además que te he dicho que puede ser una enfermedad. ¿Quién sabe? A lo mejor es algo, yo qué sé, algo que hay que investigar. Pero, pero, lo único que tenía esa curandera era que ella cambiaba ni los ojos de color, quizá. No, a ver, también no hay un patrón. Es que, es que no, no, ¿cómo decirlo? El libro solamente contaba un poquito sobre ella, pero decía que también como cuando utilizaba como su poder, se sentía más débil luego, así. ¿Y su poder? ¿Y puede ser? A ver, y escúchame, el cerebro humano, ¿vale? ¿Qué? Nosotros utilizamos solamente una pequeña capacidad de nuestro cerebro humano. Ajá. Y mucha gente cree, y yo también lo creo, que sí, que algunas personas nacen con más capacidad y pueden llegar incluso hasta mover objetos. ¡Oh! De tener habilidades que nosotros no tenemos. Sí. Espera, 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 espera. ¿Tú piensas que tengo habilidades raras? Bueno, puede ser. Yo qué sé, puede ser una enfermedad. Puede ser que tu metabolismo está más evolucionado. Va a desvariar, esto empieza a desvariar, esto ya empieza a desvariar, esto ya empieza a no tener ningún sentido. ¿Eh? A ver, puede ser una alergia, puede ser que traen todo con el ojo, puede ser cualquier cosa. Eso es una... ¿Me ha entrado algo en el ojo y se me ha quedado verde? Pues sí, podría ser, y si te va a poner normal en unos días, ya lo verás, espérate un poquito, no tienes que ponerte en el ojo para andar. La cosa es que no perdemos nada por investigar más, entonces puedo buscar, ahora que sé que viene de una tribu inca, puedo intentar buscar sobre las curanderas de la tribu inca y ver si hay más casos iguales al tuyo. ¿Qué pasa nada? ¿No habéis visto? ¿Qué pasa nada? ¿Estás teniendo alucinaciones o algo? Eh, no. ¿Tú solamente estás enferma? Eh, ay, me estás sonando el teléfono. Eh, ¿sí, Hikari? Hola, amigo. Hola. Me estoy esperando, ¿vive la piscina? ¿Es Hikari? Sí. ¡Hikari, vente! Que a lo mejor viene de una tribu inca, México. Y ha escuchado muy bajito, pero dice que vayamos a la piscina. Ahí, pues sí, hay que encontrárselo Hikari. Sí, eh, vale, vamos, vamos. ¿Vamos a la piscina, vienes? Sí, vale. Es súper interesante, ¿no? No, no te preocupes porque el ojo, que no va a ser. No es nada. Pero ¿te imaginas que es verdad? ¿Y que tengo poderes o algo de eso? Eso son historias de hace miles de años. Todos son mentiras para que las colanderas, pues, cobraban muchísimo dinero, ¿sabes? No cobraban dinero, no existía dinero. Pero tenía beneficios. Era trueques. Pero tenían beneficios, claro. Esto, pinta me perdido. Podían vivir siempre de gratis haciendo esa clase de cosas. Ah, ¿tú crees? Claro. Chicos, pero entonces... Es que me he perdido, había más conquistado me he distraído. ¿Ya ves? Ay, ya, 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 puede ser interesante, la verdad. Muy interesante. Es muy emocionada. Sí, pero que podemos descubrir algo nuevo. A lo mejor son casos muy pequeños en la humanidad, ¿sabes? Sí. Entonces podríamos investigarlo y podríamos descubrir cosas. A ver, el segundo humano evoluciona. No, porque eso no tiene ningún sentido. ¿Te imaginas que soy una montante como los X-Men? No, no, no metamos fantasía y magia por aquí, ¿vale? No, no. ¿Por qué no? ¿Y guay a magia existe? Porque es algo del organismo, es algo de que algunos son más candidatos para poner ciertas cosas. Claro, pero los mutantes no eran mágicos. Eran... Pero eso también está... Esto... Estoy diciendo todo mentiras. Todas cosas de películas. Claro, pero... Las películas películas se basarían en algo de verdad, ¿no? No, se basan en la imaginación. A ver, solamente podemos demostrar lo que está claro. Que algo te ha cambiado. Sí, eso es verdad, algo me ha cambiado. Entonces hay que investigarlo. Cualquier teoría que saquemos, habrá que... ¿Estás bien? Sí, perdón. Hola. ¿Me tardáis mucho? ¿Vamos? ¿Pero vamos a dónde? A la piscina. ¿Por qué quieres ir a la piscina ahora? Porque estamos todos. ¡Hola! Deberíamos buscar más sobre lo que tiene Meiko. Es que ha descubierto algo, pero yo no sé si tiene relación con mi ojo, ¿la verdad? Hola, Meiko. ¡Hola, Tai! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo es que estáis aquí hoy a la piscina? ¡Hola, Raiden! Voy a saludar. Un segundo. Le voy a explicar todo a Hikari, ¿vale? Vale. Raiden, te he pillado. Dime. No le pongas escondos a mi amiga. ¿Qué más pillado es que? Te he pillado con Amber antes. Estabais juntos y has dado un abrazo y no sé, parecía como que había estado un beso. ¿Y no puedo darle un abrazo a una amiga? Pues un beso, ¿no? Si lo sabes con mi amiga, deberías contárselo. No le dan ningún beso. Yo he visto otra cosa, ¿eh? Si tú lo dices y te pasa algo con Hikari, últimamente estés muy distante con ella. ¿Ella? ¿Te pasa a ella? Se centrar más en los estudios que en el campo. Pero centrarse en los estudios es bueno. No tienes por qué buscarte a otra. Yo no he buscado a nadie. Ya, ya. Voy aquí. Hola. Vaya. ¿Tienes un bañito? ¿Sí? ¿Bañito? Ah, yo no he traído nada, la verdad, para bañar. Baño. Bañarme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Hikari? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué me había sido así? Pero no la miréis. ¿Qué me miráis? ¿Qué? ¿Qué? Podríais avisar en lugar de quedaros mirando. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Me voy! No, es una buena... ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿A mí que estás marea? ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. ¿Dónde estás roma? ¡Eh! ¡No! ¡Ahora! ¿Me dijo? Sí, 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 estoy súper bien. Ya, ya. Ya vamos de aquí a la piscina a todos, ¿no? A lo mejor tiene que ver con lo del ojo. Veníse un segundo. Veníse un segundo. ¿Mamá? ¿Qué he visto a mi madre? Os juro. Algo que tiene que estar pasando. ¡Mamá, mamá! ¡Es que se ve! ¡Mamá! ¡Tenemos que descubrirlo! ¡Mamá! ¿Por qué no te puedo alcanzar, mamá? ¿Qué dices? Tenemos que llevar al médico. No, 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 estoy bien, pero acabo de recordar algo y es muy raro porque estábamos en días aguas termales, parecía como una excursión y estábamos con... Pero tú estabas allí también y guinta y de repente se me cayó el bañador y guinta se puso delante mío para que nadie me viese. Es muy raro. Y mi corazón se aceleró tanto, sentía cosas por... ¡Eh, eh! Esto sí que es raro. Es un recuerdo muy raro, pero no. Es un recuerdo de la hora, soñó despierta. Pero... ¿Eso es lo mejor el ojo leo? ¿Tú no le produce sensaciones? ¿Tú recuerdas esa guasterma, eh, Juno? Igual puede ver el futuro. Que tú también estabas, Juno. No, no, no creo que tengas habilidad. No es mágico, como ya te he dicho. Yo creo que era el pasado. Es un recuerdo. Es un recuerdo. Genético, ¿qué dices? Tiene que ser genético. Tiene que ser algo que tus genes son más poderosos. Que no es el futuro, que es el pasado, Juno. Tú también estabas ahí, ¿no? ¿Lo recuerdas? Bueno, a lo mejor ha tenido un déjà vu extraño. Y el ojo es el causante. Igual es una vida pasada, como mola. No es una vida pasada, era quinta. No, si fuera una vida pasada no estaríamos tú y yo. Igual nos volvemos a reencontrar una y otra vez. Esto es muy raro. Yo sé que era un recuerdo. Tenemos que ir al médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!